Un verano en Silt Mamá Ya está el equipaje Vale, pues recoged estos juguetes ¿Hay tiburones en el mar báltico? No, Silt está en el mar del norte ¿Y hay tiburones? Quiero decir de esos super peligrosos con dientes enormes Podrían jugar con Emily, estaría muy bien Deja de meterte con tu hermana Los únicos tiburones que veremos serán como estos ¿Y pirañas? ¿Veremos pirañas? No, pero sí millonarios, que es casi lo mismo Cuando acabéis de recoger, pasad a casa ¿Llevas juegos y libros? Sí, ¿y tú la música? Sí Mamá, ¿qué hacemos si de repente viene un tsunami y nos arrastra a todos al mar? Ya veremos cuando llegue el momento Esas olas pueden alcanzar los 30 metros Arrasan todo Mamá, ¿no podemos dejarlo aquí? Mi amarga con sus historias ¿Qué vestido os gusta más? El amarillo El rojo El amarillo El amarillo El amarillo, mamá El marillo ¡Ah, señora Kleiner! ¡Hola! ¡Hola, señora Berger! Menos mal que nos vemos. Aquí tiene las llaves. Las plantas más resistentes están en la bañera y a las demás les he dejado notas. Y cuidado con las orquídeas de mi marido, son muy sensibles y necesitan poca agua. Ya, ya, me lo había... Para todo lo demás le he dejado una nota colgada en la nevera. Aquí está mi número de móvil, el número de mi marido y el del hotel de Sill por si necesita cualquier cosa. Hacía tanto tiempo que no nos íbamos todos de vacaciones. Nuestras primeras vacaciones juntos en cinco años. Le prometo que la casa seguirá en pie cuando vuelvan. Muchas gracias. ¿Todo bien, señora Berger? Sí. La espalda, como siempre. ¡Espere! La ayuda. Es... es muy amable. Discúlpeme. Dígame. ¡An, cariño! Estefan. ¿Qué pasa? Malas noticias, no puedo ir. ¿Cómo? Picaste. ¿Cómo voy a estropear nuestras primeras vacaciones familiares en cinco años? A veces te cogería y... Sé buena y recógeme el traje de la tintorería y también podrías ir a repostar. Llegarás a tiempo, ¿verdad? No podemos perder el último autotren a Silt. Sin problema. Me queda una reunión en el hotel. Vuelvo un momento a la oficina y después sol, playa y vacaciones. Bien, nos vemos. Adiós. Adiós. Buenos días. ¿Están firmados los contratos? Firmados y enviados. ¿Has aplazado la cita con Kenny? Está en tu agenda. ¿Qué llevas debajo? Averígualo tú, si te atreves. Estoy deseando. Bueno, las manchas han salido todas. Aquí están las camisas. Y aquí el traje. Estupendo. Son 16,80. Claro. Ah, casi lo olvidó. Este pendiente estaba en el bolsillo del traje de su marido. Seguro que se le olvidó. No, no es mío. Se trata de un error. Sí, sí, seguro. Estaba en el bolsillo del traje de su marido. Quiero decir... Podría significar cualquier cosa. La verdad, a lo mejor me equivoqué yo. Era ya muy tarde. Y a veces ni reconozco mi propia letra. Y encima todos estos vapores que hay aquí le fríen aún el cerebro. Y yo... Yo... Perdóneme, por favor. Tranquila, gracias. ¡Eh, cuidado! Que disfrute. Buenos días. Hola. La reunión de la consultora Winkelmann y Heinrich, ¿podría decirme dónde se celebra? Claro. Lo siento, por Winkelmann y Heinrich no me aparece nada. ¿Está segura? Sí. Estefan Berger tiene habitación aquí. Lo siento, pero no puedo proporcionarle esa información. ¿Usted es...? Doctora. Le he hecho un par de pruebas al señor Berger y acabo de recibir los resultados. Son terribles. Créame, querrá saberlo. ¿Tan malos? Dos meses. Con mucho. Entre nosotras. Voy a llamarlo. Ah, ahí está. A ver si adivino. ¿Es su mujer? ¿Es su mujer? Déselo al señor Berger cuando se vaya. Y dígale... ¿Que se vaya a la mierda? Algo así. Salga por aquí. ¡Nosotras! ¡Suscríbete! 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 Y adiós. ¡Suscríbete! 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 Berger, Estefan Berger, ¿me marcho? No tardo. Claro, señor Berger. Dígame, ¿es nueva, señorita Hammersmith? Seguro que la recordaría. Vengo a menudo. No lo dudo. Por cierto, han dejado esto para usted. Pero si es mío. Un momento, ¿quién lo ha dejado? ¿Y cuándo? Una mujer hace una hora. ¿Morena, atractiva? Ah, debe de ser mi ama de ella. Siempre está en todo. Gracias. Y que tenga un buen día. Gracias a usted, señorita Hammersmith. Van a ser unas vacaciones muy especiales. Más bien una catástrofe. ¿Cómo pude ser tan tonto? No, no eres tonto. Eres hombre. No podía haberte pasado nada mejor. Pero te has vuelto loca. ¿Sabes lo que significa? Ahora por fin podrás divorciarte. No tendremos que seguir viéndonos en un hotel. Me siento como una prostituta. Puedes pagar la habitación si así te sientes mejor. Me tengo que ir a casa antes de que Anne cometa otra locura. Después de todo lo que me has contado, parece la mujer más sensata del mundo. ¿Qué otra clase de locura puede hacer? Quisiera cancelar mi cuenta. Señora Berger, la cuenta está a su nombre y de su marido. Para cancelarla necesito la firma de los dos. Eso no es posible. Vamos de camino a Silt. Queremos comprarnos una casita y el dinero es para la entrada. Mi marido ya está allí. Ya entiendo. Naturalmente también puede retirar el saldo y dejar el importe mínimo en la cuenta. ¿Y cuánto tengo que dejar? Con un euro es suficiente. Ah, pues entonces deme todo el dinero y deje nueve euros en la cuenta. De acuerdo. ¿Nueve? Mi marido y yo llevamos nueve años casados. Es mi número de la suerte. Dieciocho mil, diecinueve mil, veinte mil, veinte mil y un euro. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Señor Berger! Sí, buenos días, señora Kleiner. No puede ser verdad. Es que se ha vuelto loca. ¡Joder! ¡Esto es el colmo! ¿Pero qué? No. No me lo puedo creer. Mamá, ¿dónde vamos a dormir en Silt? Pues en un hotel nuevo. Tiene una estupenda zona de spa solo para niños con un montón de juegos. Yo preferiría quedarme en un hotel muy viejo, con pasadizos secretos y cámaras de tortura. Eso para las próximas vacaciones. Papá, ¿cuándo viene? Dime. En cuanto pueda. Llamada de Stefan. ¿Acabas de tirar el móvil por la ventana? Sí. Estamos de vacaciones, ¿no? No queremos que nos molesten. ¡Guay! Este es el buzón de voz de Amberger. Por favor, deje un mensaje. ¡Ann, soy yo! No sé qué decir. Estoy perplejo. Acabo de llegar a casa. No tengo ni idea de qué está pasando. ¿Dónde te metes? Llámame cuando oigas el mensaje. ¿De acuerdo? Ah, señora Kleiner. Por casualidad no habrá visto a mi mujer. Sí. Se ha ido con los niños. ¿Y le ha dicho a dónde? No. Creía que se iban a Silt. ¿Lo ha olvidado? Claro que no. Disfrute del día. Lo reservo, papá. ¿A que sí? Sí. Seguro que no hay fantasmas. ¿Y si anulamos las habitaciones y buscamos otra cosa, algo más acogedor y pequeño? ¿Qué os parece? ¿Sería guay? Sí, pero a papá no le parecería tan genial. Justo ahí está la gracia. Vuelvo enseguida. Voy a matarte. Fíjate quieto. Que disfruten de su estancia. Buenos días. Buenos días. Tenía una reserva a Amberger de Berlín. Ah, señora Berger. Tiene la suite romántica de ensueño para enamorados. Con acceso a la habitación para los niños, su marido ha llamado y ha preguntado si había llegado ya. Vaya, ha llamado. Sí, tres veces. Lo siento, voy a tener que anular la habitación. Me lo he pensado mejor. Pero la suite es verdaderamente encantadora. Y otra cosita. Si vuelve a llamar mi marido, dígale que no he estado aquí. Pero, señora Berger, ¿está casada? Sí, hace un año. Hoy he descubierto que mi marido me engaña con su ayudante, al parecer, desde hace tiempo. ¿Se imagina la gracia que me hace pensar que tengo que compartir la suite romántica de ensueño para enamorados con el cerdo de mi marido? Yo a usted no la he visto. Cruzad los dedos para que podamos quedarnos. Parece que no hay un alma. Da mal rollo. Yo llamo. ¿Por qué llaman a estas horas? ¿Quién se ha muerto? Perdone. Escúcheme, llevamos horas buscando alojamiento. Pero todo está completo. Me dieron su dirección en el pueblo. No estoy preparada para recibir huéspedes. Se lo pido de corazón. Si no, tendremos que dormir en el coche. Le pagaré un plus. No vamos a molestar. Mañana nos iremos. Prometido. Vale. Hoy me habéis pillado de buen humor. Pues si hoy está de buen humor, no quiero perderme cuando esté de malas. Qué bien. Seguro que tiene una cámara de tortura en el sótano. Tú estabas deseando ir a un hotel de los horrores. Este tiene hasta su vieja arpía. Te he oído, jovencita. Adelante. Los niños ya están dormidos. Ha sido un día muy largo. El baño está a la vuelta de la esquina. El desayuno se sirve a las ocho. El que llegue tarde, mala suerte. Si necesita cualquier cosa en mitad de la noche, se tendrá que aguantar. Necesito mis horitas de sueño. ¿Todo bien? La espalda. Me da la lata. El resto lo sacaré mañana. ¿Vendrá su marido? ¿Qué? No, vamos de vacaciones los tres. Mi marido tiene que trabajar. No me diga. No deja que lo toquen. Nadie. Es un buen perro, pero un poco arisco. Pues no es el único. ¿Qué? ¡Gracias! Eh, ¿qué haces tú aquí? Eh, ¿mi camisa? Eh, ¿qué haces tú? ¡Gracias! 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 ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola, señora! ¡Hansen! Se ha acabado el agua caliente. ¿Y me va a denunciar o qué? Solo quería ducharme. El calentador está roto. Pasa siempre. La casa es antigua. Al desayuno le quedan nueve minutos. Los niños esperan. ¿Puedo mirarlo? ¿A quién? Al calentador. ¿Usted? ¿Sabe lo que está haciendo? Le he mantenido la casa a mi marido durante nueve años. Nunca se ha ocupado de estas cosas. Parece un falso contacto. Tiene truco. Me lo dijo un fontanero una vez. Se necesita tener un poco de tacto. ¿Y de qué va? El truco. Listo. ¿Sabes sonreír? Pero no se acostumbre. ¡Ay! Gracias. ¡Ay! De nada. Berger, dígame. ¿Ann? Solo quería decirte que estamos bien. No tienes que preocuparte. Por si no te has dado cuenta de que nos hemos ido. ¡Claro que me he dado cuenta! Y también estoy preocupado. Te estás comportando como un irresponsable. ¿Yo? Yo no me he metido en la cama con tu ayudante. Si te refieres a lo del pendiente, lo puedo explicar. No es nada de lo que estás pensando. ¿Dónde estás? ¡Ann! 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 Bueno, ¿cuánto le debo? Invita a la casa. ¿Era su marido? ¿Era su marido? No. Era... Agente de viajes. No me diga. Pues sí. Voy a buscar alojamiento. Bien. Echaré un vistazo a los niños. Si no le importa. No. De hecho, es muy amable por su parte. ¿Hay algo más? Bueno... Ya hemos deshecho todas las maletas y... La verdad... ¿La verdad qué? Nada. Me voy. Bien. Buena suerte. Buena suerte. Seré tonta. No puede ser. 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 ¡Hola! 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 ¡Eh! ¡Eh! Se ha vuelto loco Por poco me atropella Usted no está bien de la cabeza ¿Qué busca en mitad de la carretera? Había perdido una cosa El juicio por lo que veo Eso no es motivo para venir como si estuviera en un circuito Y gracias por preocuparse por mi salud Cualquiera habría preguntado si estoy bien ¿Y está bien? Eso no le importa No se desmayará Jamás No me he desmayado en mi vida Bornhall, buenos días Esta es mi consulta ¿Recuerda lo que pasó? Estaba en la carretera Y luego vino un tío rarísimo Era Jan Él la ha traído Es un poco arisco Pero es un buen hombre Eso me suena de algo Ha sufrido un desvanecimiento Aún tiene la tensión baja ¿Embarazada? ¿Qué? ¿Embarazada? No Segurísimo que no Para eso hay que tener relaciones Sí Eso ayudaría A ver No es que yo no quisiera Pero Mi marido Siempre había algo Trabajo, compromisos Lo que yo no sabía Es que él se estaba divirtiendo por ahí Tenía la casa Los niños Y a veces Una se olvida De que no es solo madre Sino también mujer Dios Le acabo de contar mi vida Y no nos conocemos de nada Es por la bata No es grave ¿Quiere levantarse? Sí La espalda Tú me sé He estado en todos los médicos sabidos Y por haber Y ninguno me pudo ayudar De lado ¿Pero qué es lo que va a hacer? Esto es fantástico Un placer Ya no me duele nada, doctor Bornol Pete Bornol Es la primera persona amable Con la que me encuentro Los frisones somos gente peculiar Pero Con el tiempo te acostumbras Por desgracia Estoy de paso Vuelvo a dentro de unos días Sí, gracias Lo haré Adiós ¿Pero esto qué es? Son mis pacientes ¿Es veterinario? Sí Le acabo de contar mi vida sexual A un veterinario Yo también debo guardar secreto profesional Pensé que era médico de verdad Anda, habla como mi madre ¿Y mi espalda? ¿Es que trata así a sus animales? Bueno, si funciona con los caballos Mire, doctor Bornol No soy ni uno de sus caballos Ni su madre Y desde luego Que ya no soy paciente suya Buenos días Hola 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 Mamá Hemos estado en la playa Con la abuela Lina Y hemos visto un pez enorme En la orilla Y una serpiente de verdad Gigantesca Daba mucho miedo Me habría encantado Traérmela Y echársela a Emily En la cama Niños Mamá, ¿no podemos darlo en adopción? ¿Y bien? ¿Ha encontrado hotel? No Me temo que todo sigue completo Quizá podríamos quedarnos otra noche Sí Esto es mucho más guay que ese rollo del spa Si eso es lo que quieren ¿Y papá cuándo viene? Por desgracia sigue teniendo mucho trabajo Acabamos de hablar por teléfono Os manda recuerdos ¿Y su espalda? El veterinario me lo ha aliviado Pero ya empieza otra vez Yo sé de algo mejor Esto es un remedio de hierbas de árnica y salvia Cuando mi difunto marido estaba tocado de la espalda Siempre quería que se lo preparase Sienta muy bien Y también le recuperará ¿Puedo preguntarle algo? Claro ¿Por qué no hay más huéspedes aparte de nosotros en el viejo amor? La gente prefiere ir a hoteles con spa, guardería y todo ese rollo ¿Quién querría vivir en una pensión en la que solo sale agua caliente los días de fiesta? Pero la casa es encantadora ¿Se podría reformar? Soy mayor para eso Si hubiera sido por mi marido y por mí Nuestro hijo se habría encargado de la pensión Él prefiere estar por ahí de pescador Le da igual lo que le pase a su madre Bueno El remedio tiene que absorberse durante media hora Gracias ¡Yo se lo digo a mamá! ¡Se lo digo yo! ¡Tú no! ¡Yo! ¡Rober! ¡Se lo digo yo! ¡Mamá! ¿Qué os pasa? En el puerto hay una travesía pirata ¿Podemos ir? Pues claro Estamos de vacaciones ¿No? De aquí ahora mismo En la cocina tenéis algo de comer Vale Vuestra madre necesita descansar ¿Cómo que le han dado mi suite a otro? Lo siento Pero ayer no se presentaron y... ¿Mi mujer ha estado aquí por casualidad? No que yo sepa ¿Puedo hacer algo más por usted? Sí Darme otra habitación Estamos completos Para mañana sí sería posible Pues desde mañana Hoy me buscaré otra cosa Va a necesitar suerte Silt en esta época está lleno Yo me preocuparé de eso Señora... Sonenfell He salvado empresas de la quiebra Me las arreglaré para encontrar una habitación de nada Como diga, señor... Berger Tenemos pan negro y una intensa travesía por delante Bajad a la cubierta inferior Hola, tres, por favor De acuerdo Robert, un pirata de verdad Rápido, adentro Por aquí se entra y por aquí se sale ¿Qué estás mirando, Renacuajo? ¿Es que quieres fregar la cubierta? ¿Y usted es un pirata? ¿Eh? Los de verdad apresan yates de lujo y piden un rescate Es que no ven la tele Tú... No seas pesado, Robert Solo está actuando ¿Usted otra vez? No se imaginaba que nos viéramos tan pronto, ¿eh? Soñaba con no verlo Bueno, tiene que disculparme Esta mañana no he estado a la altura de los habitantes de Silt ¿Qué creía? Me ha llevado a un veterinario Eso sí, al mejor Todavía tendré que darle las gracias de que no me llevara el carnicero Los isleños tienen un sentido del humor peculiar Al menos lo tenemos ¿Qué quiere decir? ¿Que yo no tengo? Yo me río mucho cuando merece la pena Su disfraz es para morirse de risa Lo sé, soy pescador Y no siempre gano lo suficiente Hago esto una vez al día A los niños les gusta ¿Pero qué tienes ahí? ¿Qué? Un docado de oro ¡Toma! ¿Puedo quedármelo? ¿Tú, grumete? De acuerdo Ese truco es viejísimo Emily Robert, seguro que tú eres un tío duro ¿Qué te parece si dejamos que tu descarada hermanita se muera de hambre? En lo alto del mástil ¡Sí, sería guay! ¡Pues adelante! ¡Vamos! ¿Completo? No hay nada Mire otra vez, por favor, ¿vale? Espero Imposible retirar efectivo ¿Pero qué? Sí Ya, pero en alguna parte tiene que quedar una habitación libre Tan difícil es Estoy un poco harto de esta maldita isla Hola Hola Imposible retirar efectivo ¿Pero qué pasa ahora? Lo siento, acabo enseguida Operación cancelada Tarjeta retenida Contacte con su banco Buen día ¡Venga! Ahí tienes ¡Abuela Lina! ¡Abuela Lina! ¡Abuela Lina! ¡Hemos estado en el barco pirata Mira Aquí están las entradas ¡Anda! Había muchas olas En la mitad de los niños se han mareado ¿Sí? Ha sido muy divertido Id a la cocina Estaréis hambrientos ¡Ay! La excursión ha sido estupenda A los niños les ha encantado ¡Ah! ¡Hola, Joey! ¡Ay, señora Hansen! En el mar me siento tan libre Y tan independiente Hace tiempo que no salgo al mar Desde que mi marido Su embarcación zozobró ¿Qué? Hubo temporal y lluvia Toda esa semana Paul era pescador Antes salía a cuenta Salieron por la mañana ¿Salieron? Paul y nuestro hijo Jan Era su cumpleaños Cumplía 18 aquel día Paul le había enseñado a pescar Y Jan quería demostrarle a su padre A toda costa Que él no se dejaba impresionar Por una tormenta así Cuando al mediodía no habían vuelto Fui al puerto a buscarlos El buque de salvamento estaba allí Jan estaba a bordo No tenía consuelo A su padre No lo encontraron nunca Vaya, lo siento Es terrible El tiempo pasa, pero En días como hoy lo he hecho Especialmente de menos Disculpen, ¿tienen un abridor? No Gracias Hola ¿Por casualidad tienen un abridor? ¿Sí? Gracias Gracias Y Y ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya mierda de isla! ¡Vamos! 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 No diga ni una palabra ¡Vamos! 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 Usted, otra vez. ¿No sabe nadar? Pues claro que sé nadar. ¿Sí? ¿Quién lo diría? Suba. Tengo ropa seca a bordo. No, gracias. No se la puede dejar sola ni cinco minutos, ¿eh? ¿Y usted? ¿Sabe nadar? Estoy lista. Cuidado. ¿Vive aquí? Sí. No necesito más. Perdón por el desorden. No pasa nada, lo encuentro muy... acogedor. Tefricio. Para corsarios, de verdad. Mi sueño hecho realidad. ¿Le gusta ser pescador? No concibo otra cosa. Lo heredé de mi padre. ¿Ese es usted? La foto es de poco antes de que él... de que zozobráramos. ¿Es el hijo de Lina Hansen? Sí, y? Su madre me contó lo del accidente. No suele hablar del tema. Le habrá caído en gracia. Pues, ¿quién lo diría, no? No. Que va, tampoco es tan mala. ¿Eso era un cumplido? Pues, podría ser. Los frisones sois gente peculiar. Uno se acostumbra. Pam, por fin ha vuelto. Tengo que decirle algo. A estas alturas ya no me espanta nada. ¡Pasa! ¿Cómo se te ocurre largarte sin más y llevarte a los niños? No tenía ni idea de dónde te metías, ni qué hacías. ¿Qué llevas puesto? ¿Ahora eres pescadora? Algo así. Ahora mismo os venís a mi hotel, el que habíamos reservado. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Ir de familia feliz? Estoy un poquito tarde para eso. Además, me gusta esto. ¿Qué te gusta? Esto es un antro, no puedes hablar en serio. No tiene ni aire acondicionado. Ay, tienes razón. No sé ni cómo hemos sobrevivido esta noche. Y lo mejor de todo, el baño ni siquiera tiene conexión a Internet. Podríamos haber muerto. Ya basta. ¿Cómo me has encontrado? He recorrido todos los hoteles. En algún sitio tenías que estar. No pensé que tendrías tan poco gusto como para alojarte con esa vieja. Me ha mirado que parecía que iba a comerme. Bueno, es un poco arisca, pero tiene muy buen corazón. bien. Esta noche te invitaré al mejor restaurante de por aquí y así podremos hablarlo tranquilamente en zona neutral. ¿Es que hay algo más que hablar? Claro. Hay otra cosa que no sabes y que quería decirte estando de vacaciones. No querrás contarme todos tus líos, pues sí que se va a alargar la noche. Ann, por favor, compórtate. Como quieras. Bien. Así me gusta que seas razonable. Por cierto, ¿tienes idea de por qué no puedo sacar dinero con la tarjeta? No, estará estropeada. Qué alegría de vacaciones. ¿Cómo puede vivir nadie aquí? Habría que derribar esta casa. Dales un beso a los niños. ¿No quieres verlos? También son tuyos. ¿Se te ha olvidado? Hasta que todo esto se aclare, no creo que sea buena idea. Vale. Entiéndelo. Dios mío, otra vez. Esto no puede seguir así. Yo tampoco puedo ayudarte. Soy pescador. Solo eso. Yo no soy hotelero. Además, tú no me quieres por aquí. ¿Puedo ayudar? ¿Usted? Tengo que irme. ¿Qué ha pasado? Nada. Jan es un hombre muy cabezota. Igualito que su padre. ¿Va a quedar con su marido? Sí. Él no se merece que se ponga tan guapa si le soy sincera. ¿Puedo cancelarlo si usted...? No, no. Me las apañaré. Los niños ya duermen. Yo volveré pronto. Los niños son la alegría de la casa ahora. Y a mí me sienta bien. Jan. Gracias. Me alegro mucho de que estés aquí. Jan. No se lo pongas fácil. ¿Champán, señora? Por favor. Oiga, oiga. Oh, disculpe. Ah. Anne. Esta es fantástica. ¿Vestido nuevo? No, me lo trajiste tú de Milán hace como dos meses. Oh. Dios, me muero de hambre. Anne. Tengo algo para ti. Champán, señorita. Por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cariño, contrólate. Nos están mirando. ¿Pero qué dices? Se está ahogando. Oiga, ¿qué está haciendo? Quítele las manos de encima a mi mujer. Mejor. Gracias. Me ha faltado poco. No conviene que se ahoguen los clientes. Déjanos la botella y lárgate. Qué poca vergüenza. ¿Quién se cree? Él me ha salvado la vida y tú ni te has movido. Perdona, soy asesor de empresas, no socorrista. Voy un momento a refrescarme. Lo de la 17 está listo. Lo siento, no puede estar aquí. Solo será un momento. No. Te he comprado un detallito en señal de paz. Precioso. Y hay más. La sorpresa de la que quería hablarte. Hace un par de semanas conocí a un asesor de empresas de Suiza. Le gustaría ficharme con el doble de sueldo y participación. Entonces, ¿tienes que mudarte a Suiza? Sí. Pero Suiza es maravillosa. Las montañas, el chocolate. Y tú te pasarías el día de compras. Hace dos días te pillo liado con tu ayudante y ahora me pides. Que lo olvide todo y que los niños y yo nos mudemos contigo a Suiza. Debes de estar volviéndote loco. Ve a que te mire un médico. Aquí hay uno bueno. Ah, pero ¿de qué lío hablas? ¿No era más que una reunión de negocios en el hotel? Lo que seguro no se habló mucho, diría yo. ¿Y el pendiente? El pendiente. Mike lo perdió en mi coche una vez que la llevé a casa desde el trabajo. Si no me crees, puedes preguntarle a ella. Pero quiere sentarte. No solo me engañas, abusas de mi confianza, descuidas a tus hijos y no te comportas como un marido desde hace tiempo. Sino que además me tomas por tonta. ¡Yo no te miento! ¡Mujeres! ¡Señora Berger! ¿Usted otra vez? ¿Me está siguiendo? No. Pero parece que no sabe arreglársela sin mí. O se desmaya, o se cae al agua, o se ahoga. ¿No tiene que trabajar? Me acaban de nombrar empleado del mes, así que me he cogido la noche libre. Dígame, ¿cuántos trabajos tiene? Ni idea, he perdido la cuenta. Creo que... Un par. ¿Y bien? ¿Qué me propone? ¿Qué se hace en una noche como esta? ¿Y por qué ha discutido con Lina? Por nada. ¿Ese por nada quiere decir métase en sus asuntos? Ella quiere que deje la pesca y que la ayude a sacar a flote la pensión. ¿Y usted no quiere? La pensión está muerta. No se puede atraer a nadie. La gente... Quiere spas y parques acuáticos. La nostalgia se acabó. En eso se equivoca. Además, a mí me gusta mucho el viejo amor. Ya, pero... Usted también es distinta. ¿Es otro cumplido? ¿Es otro cumplido? ¿Le gustaría bailar? Yo no bailo. ¿Y yo no muerdo? No estoy tan seguro de eso. Además, está casada. No le he propuesto que nos revolquemos desnudos al atardecer. Solo quiero bailar. Mi marido nunca ha bailado conmigo. Ni siquiera en nuestra boda. Usted nunca se rinde, ¿eh? She's the one. ¿Creía que solo quería bailar? Me ha salido sin más. ¿Crees que soy horrible? No, no, todo lo contrario. Pero es que... ¿Pero es que qué? No quiero ser el consuelo de nadie, no. Perdona, no era mi intención. ¡Buenos días, abuela Lina! ¡Hola, niños! Hacedme el favor de no dejar vuestras cosas tiradas por ahí. Vale. Vuestra madre ya está abajo. Quería dejaros dormir. ¡Cuidado, abuela Lina! ¡Ay! 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 ¡Mi tobillo! Ha sido decir, no dejéis las cosas por ahí y ¡pum! Me he caído. Por suerte solo te lo has torcido. A los mayores los huesos se les rompen fácilmente. ¿No cree que deberíamos buscar un médico? Aún no se fía de mí. Yo solo lo digo. Pete lleva tratándome desde que se hizo cargo de la consulta de su padre. ¿Era veterinario? No, era médico de verdad. Guarda reposo y si tuvieras que moverte, coge un bastón. ¿Y si me pegas un tiro y acabamos? Eso lo hago cuando no hay nada que hacer. En tu caso, hay esperanza. Es una vieja dura. La vieja dura aún no está sorda. Largo de aquí, hijo. Que te mejores. Y bien, ¿qué tal la espalda? Estoy bastante mejor. Sí, tiene muy buen aspecto. Le sienta bien el aire de la costa. Podría decirse que... ¿Qué? De acuerdo, se lo diré. Se alojará en el viejo amor. Pero tengo el presentimiento de que puede haber algo nuevo. ¿Ah, sí? ¿Qué sabré yo? ¿Un veterinario? Pues sí. Solo estoy echando una mano con la pensión. No tiene muchos huéspedes. Y además tiene a los del banco encima. Antes o después, tendrá que cerrar el negocio. ¿Y no se puede hacer nada? ¿Qué pasa con su hijo, Jan? Bah, ellos no se soportan. Es triste que una familia se rompa así. Creo que ella le culpa de la muerte de su marido. Tonterías. Paul era mayorcito y debía saber que no se puede navegar en un barcucho cuando hay tormenta. Y Jan era un imprudente. Cosas de la edad. Ojalá pudiera hacer algo por Lina. Como no se ponga a traer huéspedes, no creo que pueda hacer nada. ¿Todo bien, señora Berger? Sí, de maravilla. Venga, empuja. Eso es. Y ahora para atrás. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah, pero... ¡Así! ¡Bien pensado! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Chocos! ¿De verdad? ¡Una, dos! ¡Dale, dale, dale! ¡Mamá, para! ¡A sacarlo todo! ¡Soy fuerte! Sí. Puedo con más. Pero la última. Azúcar. ¡Gané! ¡Gané! Lo estáis haciendo muy bien. Nada de probarlo. ¡Estáos quietos. ¡Estáos quietos! ¡Ay, lo habéis hecho genial, niños! ¡Y ahora a recoger! ¡Quietos! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Ayuda! Terraza de verano, viejo amor, tardas y pasteles caseros. Buenos días, siéntense por aquí, por favor. Aquí tienes. ¡Emily, sal! ¡No te lo vas a creer! Sí, enseguida. ¡Hala! Y solo son... ¡Niños, mírate esto! ¡Está todo lleno! ¡Qué bien! Creo que deberíamos hacer más tartas. ¡Sí! ¡A la cocina! ¿Les traigo algo más? Un café, por favor. ¡Claro! ¡Claro! Robert, ten cuidado. Bueno. Niños, no teníais por qué haberlo hecho. Es súper divertido, mamá. Podemos quedarnos aquí para siempre. Sois los mejores niños del mundo, ¿lo sabíais? Es un buen momento para hablar de subirme la paga, ¿no te parece? Y a mí... Pero, ¿qué puñetas pasa aquí? Pues, como el viejo amor estaba hundido, se me ha ocurrido sacarlo a flote. ¡Eso no puede ser! Lina, le he llevado la casa a mi marido durante nueve años. Soy capaz de lidiar con un par de clientes. Por cierto, ya he alquilado dos habitaciones. He pensado que 80 euros era muy poco. Y les he pedido 100, dado que lo demás está completo. ¿Y quién se va a encargar de esto cuando tú te vuelvas a Berlín? Ya hablaremos de eso cuando llegue el momento, pero hasta entonces aquí se sirven las mejores tartas de Silt. Disculpen, ¿tienen habitaciones? Sí, tenemos. Ahora mismo le atiendo. No me sentía tan bien desde hacía meses. ¡Se acabó la fiesta! ¡Ya! Esto no funciona así. No puedes presentarte aquí y encargarte del viejo amor y ponerlo todo patas arriba. ¡Lina! Todo va demasiado rápido para mí. Ayer mismo pensaba en cerrar la pensión para siempre o en tirarme por la ventana o yo qué sé. Lina, quizá no ha sido casualidad que yo acabara aquí. Y puede que a partir de ahora todo vaya mejor para las dos. Y tendría que estar muy equivocada si eres el tipo de mujer que se tiraría por la ventana en vez de luchar. Creo que al menos deberíamos intentarlo. Pero si quieres que lo dejes, solo tienes que decirlo. ¿Y por qué no? Tampoco tengo nada que perder. Eso es justo lo que quería oír. Venga, en marcha. Yo me encargo de la reserva nueva. Vale. Anne, tú ve al sótano. Tenemos un vino muy bueno que deberíamos servir. Sí. Ah, y Anne, mira si las habitaciones están ventiladas. Algunas hace tiempo que no se alquilan. Niños, a la cocina. A recoger. Una cocina solo funciona cuando todo está organizado. A trabajar. Creo que se acabaron las vacaciones. Quiero ir al sótano. ¿Puedo ir? Vale. Gracias. Seguro que da mucho miedo. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¡Mamá! ¡Socorro, mamá! ¡Socorro! ¡Obrir! ¡Quieres salir de aquí! Menudo rollo ahí abajo. Mejor me voy a la cocina a recoger. Busque a Stefan Berger un momento. No, no está en la habitación. ¿Le podría llamar? Por supuesto. Gracias. Buenos días, señoras. Berger, Stefan Berger, asesor de empresas. Veo que van de camino a la playa. Luego podría enseñarle los lugares. ¡Stefan! ¡Stefan! ¿Aquí? ¡Mike! Me envía a Winkleman. Aún te quedan dos contratos por firmar. Y nunca había estado en SILT. ¿Te alegras? Sin palabras me he quedado. ¿Habéis hablado ya? ¿De qué? Pues del divorcio. ¿De qué va a ser? Vaya pregunta. Ya. No exactamente. ¿Me estás dando largas? Llevas un año diciéndome que quieres hablar con ella. No quiero ser siempre la otra. Ya he encontrado el pendiente. ¿Qué más tiene que pasar? Es que tiene que pillarnos sin fragante. Tú ahora relájate. No. Relájate. ¿Quién es? Soy yo, Anne. Mike. Mike, corre. Corre. Métete en el baño. Vamos. Vamos. Un momento. No. Ya voy. No. Vamos. Déjame, déjame. Voy para allá. Métete en el baño. Ya. Cosa. Calla. Perdona, es que me estaba poniendo... Quería hablar contigo para ver qué hacemos con los niños. Han vuelto a preguntar por ti y no quiero mentirles más. Siéntate. ¡Pastelito! ¿Me pones crema en la espalda? ¡Ay, Dios mío, señor Herger! ¡Dios mío, señora Hartun! La verdad es que debería decir menuda sorpresa. Pero no lo es. Cariño, esto no es lo que parece. Mikey se ha quedado fuera de su habitación sin la llave. ¿Qué? Vale, sí es lo que parece. Estás mal de la cabeza. Al menos ahora ya lo sabe. Tú a mí no me vas a dar más largas. ¿Por qué te crees que te puse el pendiente en el traje? ¿De verdad crees que me casaría contigo? Ella es mi mujer. Tú siempre serás la otra. Te voy a dar un gran consejo. Si quieres un hombre con el que casarte, búscate uno que no esté cogido. ¡An! ¡Quédate ahí, Anne! ¡An! No puedes irte así sin más. No, después de todo lo que hemos pasado. Dirás, después de todo lo que he pasado yo. ¡An! Te quiero. Puede que hayamos cometido errores, pero piensa en el pasado. Nuestro viaje de novios al lago de Garda, la primera casa, el nacimiento de los niños, eran tiempos felices. Sí. Eran tiempos muy felices. Pero cuando intento pensar en un solo momento feliz de los últimos años, no se me ocurre ninguno. Como asesor de empresas, le dices a la gente cómo llevar la suya de forma más efectiva, ¿no? Sí. ¿Y? Te diré una cosa. Nuestra pequeña empresa familiar será mucho más efectiva sin ti. ¿Qué quieres decir? ¿No te ha quedado claro? Estás despedido. ¿Michael? ¿Pero a dónde vas? Ni se te ocurra. Pero no puedes irte así sin más. Después de todo lo que hemos pasado. Por cierto. Sí. Dimito. Señora Berger. Solo quería decirle que lo siento. De verdad que creía que Stefan y yo teníamos futuro. Yo no quería destruir una familia. Tiene que creerme. Siempre me ha dicho que su matrimonio se había acabado. Y que solo estaban juntos por los niños. Me mintió. No mintió. Nuestro matrimonio estaba acabado. Solo que no nos dimos cuenta. Mamá, papá, mirad esto. Mamá, papá, mirad esto. Mamá, papá. Yami. Sí, es precioso. Tiene que ir a ver otra vez. Desde la isla. Hala. Venga, niños. Vamos. A la playa. Eso, a la playa. Buenos días. Hola. Lina. ¿Qué pasa? ¿Quién era ese? Es del banco. Mi crédito ha vencido. Dentro de dos semanas sacarán el viejo amor a subasta. Pero es que no ha visto lo bien que va ahora. Quieren echarme de aquí y vender esto cuanto antes. Seguramente tiren el viejo amor y construyan uno de esos hoteles de lujo. Yo nací en esta casa. Jan vino al mundo aquí. No pueden quitármela así sin más. ¿Has hablado con Jan? Quizá pueda ayudar. Él no aparece por aquí. No le interesa nada la casa. No. Eso ya lo veremos. Jan. ¿Qué pasa? El banco quiere quitarle la pensión a tu madre y sacar la subasta. No. No es mi problema. Pero es tu hogar. No. Este es mi hogar. El banco le daría más tiempo a tu madre si la ayudaras a renovar y regentar el viejo amor. Yo no soy hotelero. Soy pescador. ¿Es porque te culpa de la muerte de tu padre? ¿Eso a ti qué te importa? Tú no estabas allí. Tú no tuviste que aguantar sus reproches. ¿Crees que no me he sentido culpable? Hace diez años que tengo este barco. ¡Diez años! No ha venido ni una sola vez a verlo. ¿Y ahora sí soy bueno como para ayudarla? ¡Oh! No. Seguro que tu madre ha cometido errores. Creo que deberías perdonarla. Perdió a su marido. Y también es tu familia. ¿Perdonarla? ¿Y qué pasa con tu marido? ¿Eh? ¿Le vas a perdonar a él porque también es tu familia, no? Eso es completamente distinto y lo sabes muy bien. Te voy a dar un consejo. Vuélvete a Berlín y ocúpate de tu desastrosa vida. Por lo que a mí respecta, no tengo familia. Por favor, lo hombre. No tengo mucha gente. No tengo mucha gente. No tengo mucha gente para que debille, perdonarlo. No tengo mucha gente. Ay, por favor, lo hombre. No tengo mucha gente que me explique. Si, ¡ahora bien! No tengo mucha gente que pueden ver. De la vida es lo más vacuumula. No tengo muchas cosas que nos llamó. Fui, por favor. Señor Krause Hola Estoy aquí por lo del viejo amor de Lina Hansen Me gustaría hacerle una oferta que no podrá rechazar Ya pues He de decir que la vieja Lina ha tenido mucha suerte ¿Entonces hay trato? Sí, claro Por nuestra parte no veo ningún problema En ese caso redactaré los contratos y se los llevaré Sigue alojada en el viejo amor, ¿no? Sí, lo que siento es no haber convencido al hijo de Lina para que ayudase Va, déjelo estar, Jan hace lo que puede ¿Qué quiere decir? La verdad es que no debería contárselo Pero Jan lleva años pagando las cuotas del crédito de Lina La mayor parte de lo que gana va para eso Así que si no fuera por él, el banco ya le habría quitado el viejo amor hace mucho Tuve que prometerle que su madre no se enteraría Repítalo, por favor ¿Y eso qué significa? Que te doy un préstamo de 20.000 euros Sin ningún tipo de interés, por supuesto Así podrás renovar el viejo amor Y si sigue yendo así de bien, pronto podrás devolver el crédito El banco te da dos años ¿De dónde has sacado tú 20.000 euros? Me los he ganado a pulso Ay, de verdad que no sé cómo darte las gracias Creo que yo sí lo sé ¿Sí? Tenemos que hablar No quiero discutir Me parece bien, yo tampoco ¿Puedo subir? Voy Escucha, mamá Si vienes a pedirme que me haga cargo del viejo amor Ya sabes la respuesta He venido para disculparme Ya sé Que te he culpado de cosas Tú no tuviste la culpa Él era... Tu padre era también muy testarudo No le hacía caso a nadie Hacía tiempo que no la veía La hice yo ¿Te acuerdas? Ajá El pez más grande que he cogido en mi vida Papá estaba muy orgulloso de mí Siempre lo estuvo Orgulloso de ti Es horrible Perder el mismo día a tu marido Y también a tu hijo por sus tonterías Ay, hijo mío Ya pasó, mamá Ya pasó ¡Anne! ¡Ábreme! ¡Anne! No hagas ruido Los niños duermen Dios, estás borracho Un poquito Baja, por favor, Anne ¿Vale? Pero en qué he fallado, Anne Dime, cariño Por favor, por favor Estoy muy mal Ahora duerme un poco Ay, échate conmigo, Anne Échate ¿Qué? Así Qué bien Sí ¿Pan? Quítele las manos de encima a mi mujer Jan Se ha presentado en mitad de la noche completamente borracho Y ha montado un numerito ¿Qué querías que hiciera? Pensaba que esta situación no, no se volviera muy complicada Pero ya es demasiado complicada Siempre lo es Eso es Por eso estoy solo Y mejor me quedo así Qué estúpido Venir aquí en mitad de la noche Toma Es tuyo Ya se me olvidaba devolvértelo Como una flor Esperando a bosque ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Se acabó? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Niños, ayudadme! Mamá dijo que las vacaciones son para descansar. Eso dijo. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, si se queda más en la isla y necesita un médico de verdad... Iré a verlo a usted. ¿Qué tal la espalda? Mucho mejor. Sí, me disculpa. Tú otra vez. ¿Es que me estás siguiendo? Puede. Tan malo sería. ¿Hay cosas peores? Los frisones sois gente peculiar. Pero podría acostumbrarme. No, yo creo. Y ya está. No. No. ¡Suscríbete al canal!